Hola de nuevo, este es Alodoc, el espacio para hablar de salud y de bienestar. Hoy elegimos hablar del riñón, este órgano tan indispensable, tan vital para el organismo y que muchas veces, en muchas ocasiones no somos conscientes de cómo podríamos cuidarlos para prevenir esas enfermedades renales. Pues este es el tema que elegimos para hoy en Alodoc, vamos a aprender mucho sobre el riñón. Bienvenidos. Y quién mejor para hablar de este tema que el doctor Jorge Rico, nefrólogo, que ya ha estado con nosotros en algunas ocasiones. Adelante, doctor, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros en Alodoc. Hola, Diana, ¿cómo estás? Tengo a la persona indicada para que nos hable del riñón en toda su extensión. Si usted quiere, puede retirarse el tapabocas, ya estamos en confianza. Y empecemos entonces, doctor, ¿por qué son tan importantes los riñones en el cuerpo? Bueno, primero saludar a toda la audiencia de este importante programa. Bueno, los riñones son órganos vitales. Y cuando uno habla de un órgano vital, habla de que si uno no tiene los riñones funcionando bien y si se dañan completamente, uno no puede vivir sin los riñones. Los riñones, ¿qué funciones importantes tienen? Uno, eliminar todos los desechos que nosotros producimos. Además de eliminar todos los desechos, todo lo que queda, los riñones también tienen otras funciones muy importantes como controlar el agua, controlar los ácidos, porque nosotros somos un organismo compuesto de elementos químicos y los riñones controlan esos ácidos, pero también tienen funciones importantes como controlar también, a pesar de que mucha gente no lo sabe, el metabolismo de los huesos. Y los riñones también producen una sustancia que se llama eritropoyetina, para que me entiendan. Cuando los riñones se dañan, es una de las causas de que a las personas les dé anemia. Entonces, miren que los riñones tienen funciones muy importantes y algunas las personas no las conocen. Doctor, ¿de qué pueden enfermarse los riñones? ¿Cuáles serían esas enfermedades? Bueno, hay varias enfermedades que afectan los riñones. Hay enfermedades que afectan un solo riñón, hay enfermedades que afectan los dos riñones, pero la enfermedad grande, grande, grande que afecta a los riñones se llama enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica, pero también hay otras enfermedades, como por ejemplo cuando se inflaman los riñones, comienzan a botar muchas proteínas y esto se conoce como el nombre de síndrome nefrótico, es un nombre como complejo, pero es pérdida de proteínas por inflamación del riñón. Los riñones también pueden tener infecciones, infecciones urinarias, que pueden afectar a los riñones, hay otras enfermedades, por ejemplo, como quistes, que son como unos acúmulos de agua que se forman en los riñones y también como en los demás órganos del organismo, los riñones también pueden padecer de cáncer, o sea, son varias enfermedades que pueden afectar a los riñones. Doctor, los riñones, con este tipo de enfermedades, digamos que la persona puede vivir largo tiempo, son enfermedades que son letales, algunas se pueden tratar. Sí, la mayoría de enfermedades, gracias a Dios, se tratan de las enfermedades más graves, que es la insuficiencia renal, tiene varios grados, desde la enfermedad leve, donde se empieza a afectar el funcionamiento del riñón, tiene tratamiento, se puede prevenir, pero también cuando ya los riñones funcionan muy poquito, se llama insuficiencia renal o enfermedad renal severa, y hay, gracias a Dios, tratamientos como la diálisis o el trasplante renal. Hablemos de la diálisis, ¿en qué consiste, doctor? ¿Cómo funciona? Bueno, la diálisis es un tratamiento novedoso que ha salvado muchas vidas, es un tratamiento que se utiliza cuando los riñones tienen un funcionamiento menor de un 15 a 10 por ciento. Cada día ha ido bajando esa cifra, porque ya sabemos que uno con un funcionamiento de un 15 por ciento, uno puede estar todavía sin diálisis, con un buen cuidado. Hoy en día ya se inicia diálisis con un funcionamiento un poquito menor, o cuando la persona ya tiene síntomas de intoxicación. ¿Qué hace la diálisis? Es un tratamiento que se hace de dos maneras, se puede hacer por la sangre o se puede hacer por el peritoneo, que es la membrana que cubre al abdomen. Entonces, la diálisis básicamente cumple algunas funciones de los riñones, y lo que hace la diálisis es limpiar de la sangre todos esos tóxicos cuando se hace diálisis, que se llama hemodiálisis, que es la de la sangre, es limpiar todos los tóxicos que tenemos en el organismo a través de un filtro y a través de un aparato, una máquina, que obviamente ya ha ido mejorando su evolución. Doctor, las personas que tienen que, digamos, estar en ese tratamiento de diálisis, ¿del resto de la vida deben continuar en él? ¿O hay algún momento en que se recuperan, o solo con un trasplante podrían tener nuevamente calidad de vida? ¿Qué pasa con estos pacientes? Esa pregunta es muy importante. Hay dos tipos de daño renal, eso es importante aclararlo. Hay un daño renal que ocurre súbitamente, se instala rápidamente, los riñones están bien y se dañan, pueden ser en horas, en días, y eso se llama insuficiencia renal aguda. Muchos de estos pacientes van a necesitar diálisis, y estos pacientes, por lo general, la gran mayoría, el riñón se recupera después. Eso se llama insuficiencia renal aguda. Sí. Y muchos de estos pacientes están en cuidados intensivos, son pacientes que la gran mayoría de veces el problema es por una infección que se llama sepsis, o por deshidratación. Eso es un grupo. El otro gran grupo es cuando el daño es crónico, lento, va siendo progresivo, pero pausadamente, que ocurre más en los diabéticos, las personas que sufren de azúcar, las personas que sufren de la presión, eso se llama enfermedad o insuficiencia renal crónica. En estas personas, cuando ya el daño es menor, el funcionamiento del riñón es menor de un 10 o un 15%, ya uno habla de que tiene un daño crónico severo, y muchas veces en estos casos los pacientes hay que hacerle diálisis o trasplante, pero obviamente si no hacemos esos tratamientos no se va a recuperar la función del riñón. Es decir, es el contexto que hay, si es agudo o si es crónico el paciente. Bien, gracias por la claridad, doctor. ¿Cómo se relaciona con el riñón otro tipo de enfermedades? Por ejemplo, el tener diabetes, el tener la presión arterial, otras enfermedades que están afectando directamente los riñones. Importante, los riñones se pueden dañar por un problema intrínseco, o sea, propio del riñón, que son las inflamaciones del riñón, que se llama enfermedades glomerulares. ¿Por qué se llama así? Porque el glomérulo es la estructura funcional del riñón. Son enfermedades primarias, o sea, propias del riñón. No son las más frecuentes. Lo más frecuente son enfermedades sistémicas que afectan al organismo y que afectan los riñones como uno de los órganos que puede afectar. La diabetes, o sea, la azúcar alta en la sangre y la presión arterial son las principales causas en el mundo de daño en los riñones, o sea, de insuficiencia renal crónica. El paciente diabético, uno de los órganos que afecta, además de los ojos, del corazón, es los riñones, por eso es muy importante. Y el paciente con presión arterial alta, uno de los órganos que afecta son los riñones. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Bueno, doctor, lo invito a que miremos algunos consejos para cuidar el riñón. Ya usted nos amplía un poco este aspecto. Vamos a detallarlos uno en uno y complementamos la información. Algunos de esos consejos para cuidar el riñón es, primero, no fume. Esta, digamos que indicación es para todo tipo de enfermedades, pero está como el número uno también como un consejo para cuidar el riñón. ¿Cómo afecta, entonces, el hecho de fumar los riñones? Muy importante, el cigarrillo, uno solamente piensa que el cigarrillo da cáncer en los pulmones o da varios cánceres. El cigarrillo como tal directamente afecta el riñón. Una persona que fume mucho es una persona que se le van a dañar los riñones o se le pueden dañar los riñones porque el cigarrillo hace que los vasos sanguíneos se cierren, se inflamen y eso hace que la sangre que le llega al riñón sea menor y al llegarle poca sangre al riñón, el riñón se va consumiendo y se puede dañar. Muy bien, practicar ejercicio físico, ¿por qué es importante, doctor? El ejercicio es fundamental porque primero va a modular el peso. Una persona con obesidad tiene más riesgo de que se afecten los riñones y esto hace parte no solamente para el cuidado de los riñones, sino también para el cuidado de la diabetes, el cuidado de la presión arterial, porque controlando esto se van a controlar los principales factores de riesgo que van a afectar al riñón. Exactamente, como ya lo mencionamos, dos enfermedades que pueden generar también este daño. ¿Mantener el peso saludable? Fundamental. La persona con enfermedad renal, ojalá que no esté con obesidad, la obesidad hace que la carga del riñón sea más fuerte y un riñón inflamado, enfermo, necesita que ponerlo a trabajar menos, entonces la persona entre mejor peso esté, es mucho mejor para los riñones. Muy bien, evitar la sal. ¿Por qué doctor? ¿Cuál es el efecto que produce entonces en el organismo, en el cuerpo y en los riñones? La sal es un factor de riesgo nutricional para que la persona sufra de problemas de presión arterial alta. Un paciente con factores de riesgo no debe tener una dieta alta en el sal. Si es hipertenso, o sea, con la presión alta tampoco debe tener sal. Y obviamente para los riñones tampoco la sal es adecuada porque la presión arterial es una de las causas que hace que se afecten los riñones. Muy bien. Y controlar los niveles de azúcar también es importante, doctor, porque ya lo mencionamos, la diabetes puede ser una de esas enfermedades que desencadene en daño renal. Sí, claro lo que estás comentando. Diabetes es la principal causa de daño renal en el mundo y en Colombia. Entonces uno tiene que controlar la diabetes porque al controlar la diabetes también eso indirectamente va a ayudar a que los riñones estén bien. Bueno, doctor, aquí hay un punto importante y es conocer la historia familiar. ¿Es muy hereditaria este tipo de enfermedad? La historia familiar es fundamental porque hay algunas enfermedades en los riñones que tienen un componente hereditario. De hecho, cuando uno mira cuáles son las indicaciones para estudiar si una persona tiene daño renal o no, una de las condiciones es que tenga antecedentes familiares de daño renal. Entonces siempre es importante averiguar eso. Pero doctor, digamos que sí, que estemos muy conscientes de ese daño renal que ya ha existido en la familia, que ha sido tradición, ¿se puede prevenir de alguna manera? ¿Podemos detectar, digamos, esa posible vulnerabilidad a la enfermedad? Claro, y eso de pronto es de las buenas noticias que hay. Y casualmente todas las campañas que se están haciendo a nivel mundial es precisamente buscando llegar a un diagnóstico de enfermedad renal. ¿Por qué es importante? Y hago aquí una anotación. La mayoría de veces las enfermedades de los riñones no dan ningún síntoma. Cuando dan los síntomas es porque la persona tiene un daño renal importante. Entonces hay que buscar la enfermedad. Entonces una de las cosas, si yo tengo antecedentes familiares, tengo que buscar la enfermedad con unos exámenes que son sencillos de hacer y de esa manera yo aún sintiéndome bien puedo diagnosticar que tengo una enfermedad renal y poder prevenirla. Exactamente. Pasemos a ese punto, doctor, que es el siguiente aquí, es revisar los riñones. Jamás vamos donde el doctor a preguntarle cómo estarán mis riñones, qué examen me hiciera. O sea, eso no está en nuestra cultura ni en nuestra tradición hacer este tipo de exámenes. ¿Cuáles son esos chequeos que nos tenemos que hacer por lo menos, diría que una vez al año? ¿O usted qué recomienda? Sí, Diana, para saber si uno tiene un daño renal son exámenes muy sencillos. En todas partes los hacen. Hay un examen que es un parcial de orina, una muestra de orina que hasta los laboratorios de primer nivel tienen este examen. Y uno con una muestra de orina sabe si el riñón está inflamado, sabe si está botando proteína, que a veces es el marcador inicial de un daño renal. Y hay un examen de sangre que se llama la creatinina. Se llama creatinina, que es un examen sencillo, es muy buen examen. Uno con eso puede saber si tiene daño o no en los riñones y es un examen barato y en cualquier parte lo hace. Entonces, con una creatinina, con un parcial de orina y ocasionalmente con otro examen de la orina que se llama albuminuria, podemos saber si la persona padece o no de daño renal. Bueno, un punto importante también que es un consejo para cuidar los riñones es cuidar los medicamentos. Exceso de medicamentos, ingerir los no indicados también puede traer efectos para el riñón. Por supuesto. Esta es una de las principales recomendaciones de las personas que nos están viendo. Por favor, si todos estos consejos los seguimos, créanme que el número de casos de daño renal va a ser mucho menor y si los diagnosticamos se va a poder tratar y prevenir. Una de las recomendaciones muy importantes que deben tener es no automedicarse. No tomen ningún medicamento que no tenga un aval de un médico porque hay medicamentos que con una sola dosis pueden afectar los riñones de manera grave. Por ejemplo, los antiinflamatorios. Son muy buenos medicamentos, tienen su indicación, pero si no los sabemos usar bien, puede tener daño en un paciente, afectar los riñones aún en una persona que no tenga previamente ninguna comorbilidad. Doctor, incluso es muy usual que nos automediquemos acetaminofén o ibuprofeno, si tenemos algún dolor general en el cuerpo o un simple dolor de cabeza. ¿Qué pasa con esos dos medicamentos también? El acetaminofén es un medicamento muy bueno, bueno, bonito y barato. No afecta tanto el riñón, afecta más el hígado cuando se utiliza en exceso. Los que sí afectan los riñones son los aines y dentro de los aines está el ibuprofeno, el diclofenaco, el voltaren, el piroxicán, el naproxeno. Una sola dosis de uno de estos medicamentos puede afectar el riñón. Como les digo, son medicamentos buenos, pero si se utilizan bien, con la buena indicación a la dosis que es y el tiempo que es. Si no, pueden traer consecuencias en las personas y dentro de esas consecuencias puede afectar los riñones. Doctor, y finalmente, ¿por qué es tan importante beber agua? ¿Cuáles son esos efectos que generan en este órgano tan vital como es el riñón? Los riñones son órganos que deben estar bien hidratados. Los riñones tienen que estar bien hidratados y consumir agua favorece a que esos riñones estén hidratados. Una de las principales causas de daño renal es la deshidratación. Entonces, una persona que no se mantenga bien hidratada puede tener como consecuencia una afección en el funcionamiento de sus riñones. Por eso es importante hidratarse bien. La pregunta es ¿cuánto se debe un hidratar? Eso es individual. Yo creo que eso es individual y su médico debe aportar para dar esa recomendación. Perfecto, doctor. Lo invito a que hagamos una breve pausa para unos mensajes y ya regresamos en Alodoc. Estamos hablando del cuidado de los riñones. Estás viendo Alodoc. Retomamos en Alodoc. Estamos hablando de los cuidados del riñón con el especialista en el tema, el nefrólogo, Jorge Rico. Doctor, síntomas. Usted nos dice que son enfermedades silenciosas que cuando ya acudimos al doctor ya digamos que el daño está hecho. Entonces, ¿qué podemos percibir los seres humanos para sospechar que podemos estar sufriendo alguna enfermedad renal? Bueno, vamos a aclarar ese concepto que es muy importante. La insuficiencia renal o la enfermedad renal crónica es una enfermedad casi siempre silenciosa. Cuando da síntomas, de pronto el daño ya es más avanzado. ¿Qué síntomas puede dar? Debilidad, fatiga, cansancio, cambios en el estado de ánimo de la persona. Puede ser un marcador de daño renal. Síntomas digestivos, que es cuando ya hay muchos tóxicos, dan náuseas, vómitos. Y síntomas que conocemos y que son importantes, cambios en la orina, hinchazón, las personas se empiezan a hinchar. Y con esos síntomas, esto lo puede dar cualquier otra enfermedad, pero hay que sospechar si uno tiene estos síntomas. Pero eso es cuando hay enfermedad renal. Es muy importante que hay otras enfermedades de los riñones, que yo les hablaba al principio. Una infección urinaria, obviamente, da síntomas y es de los riñones. Es una enfermedad glomerular, o sea, síndrome nefrótico, que es cuando la persona bota proteínas en la orina. Claro que da síntomas, la orina aparece con espuma. Siempre que tenga orina con espuma, ojo que eso puede ser que la persona esté botando proteínas. Y la hinchazón de las personas en los pies también puede ser una manifestación de un daño renal. Bueno, doctor, lo invito a contestar inquietudes de nuestros televidentes en la consulta. Vamos a escuchar. Hola, soy Lorena Londoña. Quiero saber, si tengo insuficiencia renal, ¿qué proteínas puedo comer y qué cantidades? Gracias por la pregunta. La alimentación es importante y hay una dieta especial cuando se padecen esas enfermedades, doctor. Hola Lorena, ¿cómo estás? Muy importante tu pregunta. Eso, primero hay que evaluar el grado de daño renal que tienes. Cuando las personas tienen un daño renal importante, hay que hacer una restricción de proteínas que ojalá debe tener una recomendación por una nutricionista que sepa el tema renal, porque cada persona es individual. Hay una métrica que es 0.8 a 0.9 gramos por kilogramo día de proteínas. Entonces, no es lo mismo una persona que pesa 100 kilos a una persona que pesa 50 kilos. Y básicamente las proteínas animales, las carnes rojas, son las proteínas principalmente que pueden afectar los riñones. Pero esto es individualizado dependiendo del daño de funcionamiento renal que tiene la persona. Bueno, bien importante tener entonces claridad sobre este tema. Vamos con otra pregunta. Adelante en la consulta. Buenas, mi nombre es Estefanía Sánchez y mi pregunta es, si tengo herencia de insuficiencia renal, ¿cómo puedo prevenirla? Hola, Estefanía. Eso lo habíamos tocado en unos minutos anteriores. Si uno tiene una herencia de una enfermedad renal, es muy importante que su médico le haga exámenes, porque muchas veces la enfermedad renal no da ningún síntoma. Entonces, para diagnosticar si uno tiene ese problema renal, lo importante es hacer unos exámenes que su médico se los ordena y que son muy sencillos de hacer. Como les dije, un parcial de orina, una muestra de orina simple, una albúmina en la orina, se llama el examen albuminuria y una creatinina. Con esos tres exámenes podemos saber si la persona tiene un daño renal o no. Ahora, si la persona tiene un daño renal, muchas veces lo vamos a diagnosticar de manera temprana y muchas de las enfermedades renal se pueden prevenir, se pueden tratar a tiempo y se pueden, inclusive algunas se pueden mejorar de manera importante. Es como cuando la persona sufre de la presión y del azúcar. Probablemente siempre van a tener problemas de presión y azúcar, pero van a estar controlados todo el tiempo. Lo mismo con la enfermedad renal. Hay mucha gente que tiene enfermedad renal, pero cuando se diagnostica tempranamente con todos los cuidados, la persona va a estar bien con su enfermedad, pero va a estar bien sin ningún síntoma y con un funcionamiento renal más o menos estable. Doctor, esos exámenes que usted nos cuenta que son recomendados para uno llevar un control acerca de cómo puede estar el funcionamiento de sus riñones, ¿pueden ser diagnosticados en una EPS? ¿Uno puede pedírselos a un médico general en cualquier EPS? Claro, el médico general está en la obligación, y esto es muy importante, de solicitarle los exámenes, sobre todo, no es que se lo van a hacer a todo el mundo, no, pacientes que tengan factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Una persona más de 50 años de edad, una persona con obesidad, una persona que sufra del azúcar, todo diabético tipo 2 debe tener un estudio renal, eso es una obligación. Una persona que padezca de hipertensión arterial o una persona que tenga antecedentes familiares. Esas personas tienen factores de riesgo de tener enfermedad renal y por lo tanto debe tener un chequeo renal, que son exámenes muy económicos y fáciles de hacer. Bueno, doctor, ¿cuándo se determina que la persona debe hacerse un trasplante? ¿En qué momento ya, digamos, el especialista lo recomienda? Bueno, el trasplante renal es la mejor opción de tratamiento cuando los riñones fallan completamente. Cuando uno habla de que los riñones tienen un daño renal severo, un funcionamiento menos de un 10%, hay dos opciones de tratamiento. La diálisis, que les había comentado, hay una diálisis de la sangre que se llama hemodiálisis y una diálisis del peritoneo, que es la cavidad que cubre el abdomen, que se llama diálisis peritoneal. Esa es una opción de tratamiento. ¿Cuál de las dos escoger? Pues depende de cada paciente. Y la otra opción de tratamiento es el trasplante renal, que puede ser de donante vivo o de donante fallecido, que es la gran mayoría de trasplantes que hacemos. ¿Cuándo se hace un trasplante renal? Cuando la persona tiene un daño renal severo, irreversible, y que la persona, obviamente, se pueda beneficiar de trasplante. Doctor, estamos hablando de cáncer. Si la persona o el paciente está padeciendo cáncer, ¿es necesario el trasplante o cómo se trata? No, cuando una persona tiene cáncer, el tratamiento del cáncer es tratar el cáncer, y si es cáncer de riñón, muchas veces hay que sacar el riñón. Recordemos que tenemos dos riñones. El cáncer del riñón, por lo general, es de un solo riñón, entonces el tratamiento depende del tamaño del cáncer. Hay tratamientos como quimioterapia, pero también hay tratamientos que es uno sacar el riñón o sacar parte del riñón. Eso es algo completamente diferente. Esto es para el trasplante, para los pacientes que tienen insuficiencia renal severa, irreversible, que no se va a mejorar y que ya los riñones, o el poquito funcionamiento que tienen en los riñones, no le permite al organismo poder manejarlo. Entonces, uno hace un trasplante, uno hace el trasplante de los riñones, básicamente. Bueno, doctor, finalmente, hablemos de ese grupo de especialistas que está acompañando este tipo de enfermedades renales y que son, digamos, los especialistas en el tema para acompañarlas y para contarle a los televidentes también a quién debe acudir. Bueno, esa pregunta es clave. Mire, y nos preguntan mucho por qué nos llamamos nefrólogos, porque nos deberíamos de llamar riñonólogos, así como hay otros órganos, pero nos llamamos nefrólogos. ¿Y por qué? Sí, resulta que cada órgano tiene unas estructuras vitales que son microscópicas. En el riñón, la estructura vital y funcional se llama nefrona, ese es el nombre que tiene. Muy bien. Entonces, como se llama nefrona, nosotros nos llamamos nefrólogos, nefro por nefrona y logos por estudio. Entonces, el nefrólogo, somos los especialistas que tratamos las enfermedades de los riñones de manera médica. Recuerden que hay otro grupo de especialistas que son los urólogos, que también tratan las enfermedades de los riñones, de las vías urinarias y son los que operan. Muchas de las enfermedades son los quirúrgicos. Entonces, estos dos grupos de especialistas, nefrólogos y urólogos, son los que tratan las enfermedades de los riñones. Doctor, pues gracias también por esa claridad, porque seguramente no lo teníamos así tan claro, esta especialidad, para atender lo que es urología y lo que es ya el riñón en sí. Gracias por su compañía nuevamente, por toda la información que nos brinda cada que nos acompaña en Alodoc. Por supuesto, ustedes también por acompañarnos. Y recuerden que nos pueden escribir alodoc.tlmedellin.tv y nos cuentan qué tema les gustaría que tratáramos en Alodoc. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!